Un total de 359 profesionales se graduaron esta semana de la Universidad de El Salvador. Los nuevos profesionales provienen de las facultades de Medicina, Ciencias Naturales y Matemática, Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Química y Farmacia, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Humanidades, Ciencias Agronómicas y Ciencias Económicas. La UES periódicamente entrega a la sociedad salvadoreña profesionales con excelencia académica y compromiso con el país. Durante la ceremonia de graduación se instó a los nuevos profesionales a no olvidarse de apoyar a la UES desde sus nuevos escenarios laborales.